Si algo te sale mal, no tienes por qué llorar No hay tiempo para estar triste, ven y te invito a cantar Tu alegría vale más, olvida lo malo y ven La vida hay que celebrar El momento es ahora, toma mi mami y sígueme Vamos, sígueme No debemos pasar las horas, no entiendo por qué demoras Si la vida es una sola No tengas miedo y ser feliz, feliz No tengas miedo a sonreír, sonreír No tengas miedo y ser feliz, feliz No tengas miedo a sonreír, sonreír Ya que aceptaste mi invitación, ven y gritemos esta canción Con toda la fuerza de tu corazón, quiero que el ritmo te suba Yeah 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 ¡Dale, vamos otra vez! Yeah, 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 yeah El momento es ahora No tengas miedo y sé feliz Feliz No tengas miedo a sonreír Sonreír No tengas miedo y sé feliz Feliz No tengas miedo a sonreír Sonreír Si algo te sale mal No tienes por qué llorar No hay tiempo para estar triste Ven y te invito a cantar Tu alegría vale más Olvida lo malo y ven La vida hay que celebrar El momento es ahora Toma mi mano y sígueme Vamos, sígueme No dejemos pasar las horas, no entiendo por qué demoras Si la vida es una sola No tengas miedo y sé feliz, feliz No tengas miedo a sonreír, sonreír No tengas miedo y sé feliz, feliz No tengas miedo a sonreír, sonreír Ana, baila, Ana, baila Ana, baila, queen Casey O'Bit Nena, 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 nelson Dímelo, fly Magic Music